¿Qué anda? De regreso a mi departamento, como ven, ahí están todas mis cosas que tienen que caber en el carro y no sé cómo van a caber todas. ¿Ven todo eso? Creo que no ven, pero... Ahí está, un poquito de lo que... Todo eso tiene que caber en el carro. Y sí, ya mañana me voy, me voy del departamento y creo que todavía no les he dicho a dónde, pero yo creo que va a ser divertido que los tengan de sorpresa para que vean hasta dónde llego la otra semana. Pero sí, sí, la idea es de que me voy, me voy para siempre. No, bueno, o sea, me quedo, me quedo con ustedes, ¿no? Pero o sea, todo el tiempo allá, sin nada, sin nada. Mi compañera de cuarto ya se fue, pero todavía tiene costas aquí, así que tiene que regresar por ellas. Y por el video de ayer, no se alarmen, o sea, estoy bien, solo me llegó el sentimiento. Yo creo cuando estaba ahí enfrente de la casa, así que no se alarmen, aquí sigo. Y bueno, y ahí nos vemos mañana, a ver dónde, dónde estoy mañana. Bye.